¡Hola todo el mundo! Bienvenidos de nuevo a Fusho Reviews, el show donde un Fusho hace review de cualquier cosa, videojuegos, manga, anime, comics, videojuegos, películas, lo que sea. Yo soy Sidesword y empezamos esta semana, estamos con Beastars, Beastars capítulo 171, el título, viéndome a mis labios y amenazándome. Muy ominoso, muy, uh, ¿qué va a pasar? Y realmente vale la pena. Bueno, este capítulo de nuevo es un mix de Kiyo y Legoshi de Focus, los dos tienen un spotlight, aunque esta vez en vez de que sea más Legoshi como el pasado, es más Kiyo, no me molesta porque Kiyo es Kiyo, me encanta Kiyo como personaje. Pero ahora, uh, exploramos un poco más de lo del último capítulo, vamos más profundo y efectivamente no es tan blanco y negro como quise pensar, aunque sí es, aparece. Estoy dando vueltas, vamos a empezar. Ok, bueno, el capítulo comienza y comienza en un punto medio extraño porque es justo cuando, en el capítulo pasado, cuando Legoshi se come entre comillas a Kiyo, que la tiene en la boca, pero se quita su dentadura postiza, entonces no le hace daño. Y tenemos, uh, y nos da, Paro nos dice que, bueno, nos muestra que estaba pasando por Kiyo, no, y nos dice, uh, siempre pensé que era una leyenda urbana, se dice que cuando un herbívoro está dentro de la boca de un carnívoro, pues ya encontraste donde vas a morir, así que cuando estás ahí, puedes ver el río Sansu. Ahora, uh, yo quiero asumir que esto es algo similar como lo que nosotros tenemos de, si cuando tienes una experiencia que podría acabar contigo muriendo, uh, tienes como ese flashazo de vida en frente de tus ojos, solo que aquí es como un twist y es como un lugar, que es el río Sansu. Uh, no sé si sea un río verdadero en Japón, o si solo sea un río que Paro puso en, en la historia, uh, poder ser las dos, no sé, pero asumo que es como, básicamente como el río, como el río Stigia de la mitología griega, me da vibras de eso. Uh, me da vibras de eso, de que es como, oh, este río es el río de la muerte, supongo, uh, bueno, y, y que continúa. Pero, el río no tiene mucha agua, casi parece que se está secando, así que muestra que tan pobre y dura ha sido mi vida. Uh, asumo, no, voy a continuar. Me, mis padres me vendieron, y cuando, porque necesitaban dinero, así que me vendieron al mercado negro, me pusieron precio, me enseñaron en cajas, y cuando escapé no tuve, no tuve para una educación hasta ahora. Y dice, oh, es una historia muy triste, uh, mi historia de 21 años, resumida por ese río. Entonces, yo asumo que es como, sí, ves el río, y es como el mismo río, pero supongo que es distinto el estado en el que está, dependiendo de, uh, de, de cómo, de cómo hayas vivido tu vida, supongo. Supongo que sí es como, o, que si tuviste una vida muy, muy feliz, muy, muy llena, muy, oh, sí, tuve muchos amigos, estuve, estuve con mi familia mucho tiempo, las disfruté, pasé mucho tiempo, uh, estudié chido, me gradué, hice muchos amigos, me casé, tuve novios, lo que sea, supongo que el río parece más lleno, pero en el caso de Q, que es como, me vendieron cuando era un bebé, cuando era una bebé, me, me trataron como ganado, me tuve que meter a un, a un círculo de peleas ilegales, solo para ganar, lo suficiente para vivir del día al día, así que mi río es bajo, está bajo, es como, oh, mi vida ha sido muy difícil, así me da la impresión, quiero suponer, capaz que solo es como, lo que Kiyu se imagina, pero creo que esa es la idea, um, y luego de nuevo, regreso, y lo chistoso es que, es, eh, el, en el siguiente, en el siguiente ojo es como, oh, ok, bueno, cuando dice lo de mi vida resumida, está ella normal, y luego cambiamos, y es cuando, justo cuando Legoshi saca, se la saca de su boca, ¿no?, que lo tiene colgada, es como, uh, ¿no?, y es la misma toma de la cara, nada más la expresión cambia, y, y luego, seguimos un poquito en la pasada, y es como, Legoshi, ¿no?, de, oh, lo siento, Kiyu-san, y yo ya, en ese momento no estaba pensando, bueno, sí estaba pensando en que, oh, me estoy a punto de comerme, pero también, me pregunta si este río Sanzu es suficiente para ahogarme, y dice, de nuevo volvemos a esa imagen del río, no, estoy destinada a morir pobre, al final de, de mi vida solo quiero cruzar ese río Sanzu, con el agua que esté tocando mis rodillas, cubriéndome las rodillas, y que piense, sí, mi vida fue, fue llena, mi vida fue buena, fue buena, pero eso no va a pasar, lo cual es triste, y, ok, aquí viene lo que nos dice del capítulo pasado, ¿se acuerdan de que el capítulo pasado pensamos, bueno, no, no, no pensamos, Kiyu estaba vendiendo la información sobre su entrenamiento de Legoshi a Melon, es por esto, porque pensó, oh, sí, mi vida va a terminar en, en fucking, en pobreza y todo, así que voy a vendérselo al, al ir de la mafia, voy a decirle, sí, voy a decirle que está haciendo su enemigo, y él me va a pagar, hasta dicen, hasta ese punto de decir, oh, incluso, ya amontonaste el dinero en una pila para que se vea mucho, claramente, sen, parece que soy lo suficientemente buena para ser considerada tu compañera de negocios, y Melon, obviamente, Melon en su mismo tono de, oh, sí, solo dime si Legoshi toma acciones contra mí, este dinero debería ser suficiente para ayudarte con la culpa, y, de nuevo, aquí ya nos, mucho más vocal nos da la explicación, sabes, a mí no me importa, qué le pasa al mercado, negro, si tú ganas, yo solo quiero que mi vida sea mejor, así que, wow, digo, entiendo de dónde va, digo, sí, entiendo que si estás en, no, incluso aunque estés en, incluso, por ejemplo, en esta situación, claramente, yo también quisiera tener una vida mejor, y no solo para mí, para mi familia, y probablemente, si me dijeran, ah, sí, no sé, sí, oye, tu mejor amigo está metiéndose en pedos con la mafia, y no sabemos dónde vive, pero si tú nos dices dónde vive, y así me muestran, te daremos 10 millones de dólares, sería muy tentador dar a mi, a mi mejor amigo, GEM, si estás viendo esto, solo es un hipotético, no creas que, lo haría a la ligera, no sería solo de, oh, sí, claro, toma, pero, sería tentador, y ese es como mi punto, perdón por la tangente, para los que solo me ven a mí, GEM es el otro dueño del canal, él es la mitad de la cara, yo soy el Ranger Samurai, yo soy el Ranger Samurai, él es, él es AKR, pero, sí, creo que entiendo de dónde viene, Kyu, pero realmente es, es algo, entiendo de dónde viene, pero también, bueno, no, ella también tiene más incentivo que yo para tomarlo, así que creo que tampoco podría entenderlo al 100%, pero, creo que entiendo de dónde viene Kyu, luego vemos flashbacks de Legoshi, de su cara triste, de cuando, cuando le pidió que le entrenara, cuando, está diciendo, oh, mira, aquí hay uno, del capítulo antipasado de, de las bebidas, y vemos la imagen de Gohin, de hecho, me pregunto, ¿dónde llevará paro la relación de Legoshi, de Kyu con, con Gohin, es interesante, no los veo, yéndose en una relación como, amor, bueno, ok, supongo que Kyu si lo ve medio amoroso, pero, como, medio amoroso, pero, yo los veo más como padre e hija, quiero imaginarme eso, que Gohin es como el padre, amargado, supongo, no tanto como, su novio, o incluso su esposo, pero, no sé, les paro, y luego, de nuevo, no, oh, me pasé mi vida siendo vendida, así que, solo es natural que, yo venda otros, básicamente, ojo por ojo, diente por diente, y luego, ahora sí, ya regresamos al presente, porque, hasta ahora, esto ha sido como video flashbacks, regresamos al presente, y está aquí uno pensando, y, viendo la maleta del dinero, así que, supongo que eso pasó, literalmente después, supongo que fue, por la línea de, bueno, ahorita les digo, creo mi línea de tiempo, pero, tiene la maleta de dinero, que le dio Melon, así que, supongo que eso pasó, después, inmediatamente después, y regresó a su hogar, a, a los restos de, de este edificio, y luego está, Legoshi, oh, Kyu, Kyu, así, obviamente, Kyu-san, y, Kyu de inmediato, está como, entonces, obviamente, preocupado, no sé, por la, bolsa, y, como si, como cuando eres niño, o niña, y, no sé, tienes el, yo tenía un PCP, no sé, a lo mejor tenía un Nintendo DS, un PCP, ¿no? De que estás jugando en la madrugada, y de repente tu mamá te abre la puerta, y es como, y lo, tapas debajo de las, de las bolsas, de la, de las sábanas, y lo, te acuerdas, ah, ah, sí, hasta aquí, es como, por favor, no, pero, luego, así, ¿no? Sabes, es el día 2 de mi, ayuna, y, es más, es muy difícil, aún es más difícil de lo que pensé, así que, vine a pedirte ayuda, he notado de que en realidad como mucho, cada noche solía comer dos tazones de arroz, esa bolsa tiene arroz, adentro, 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 bueno, ok, obviamente cuando, has ayunado por dos días, como entiendo esto, es, obviamente vas a estar, pero wow, yo creo que está básicamente en las últimas, no, no en las últimas, porque todo, no en las últimas, pero ya está en el punto de que, oh, tengo tonta pinche hambre, quiero comerme, wey, wey, eso es un pan, cuando ves a una goma, no sé, alguna vez me pasó de que no había, hice berrinche, voy a ser honesta, hice berrinche, y no desayuné, no, hice berrinche la noche anterior, entonces no cené, y luego me levanté tarde al día siguiente, entonces tampoco desayuné, entonces no comí por dos comidas seguidas, y cuando llegué, juro que vi a un compañero, jugar con su goma, dije, wey, eso es un huevo duro, me das un pedazo, es como, no, es mi goma, oh, lo siento, entonces, pobre Legoshi, ya está en ese grado, pero, wow, pobrecito, realmente, entiendo eso, pero, pero, que obviamente, es como, solo era eso, y hasta se ve, no se ve más relajada, hasta, hasta piensa, hasta, tiene la burbujita de pensamiento, tiene tanta hambre, que no puede ni pensar bien, gracias a Dios, y Legoshi, no, bueno, y ella le explica, sí, bueno, los primeros dos, tres días de ayunar, siempre son los más difíciles, y, ¿sabes? cuando mi cabeza estuvo en tu boca, escuché que tu estómago gruñe, así que tu hambre, bueno, hambre está entre comillas, pero quiero también pensar que es hambre, como, hambre, porque, de nuevo, Legoshi es, es un carnívoro, tu hambre sacará tu ferocidad, y Legoshi, supongo, pero, solo por, esta vez, quiero un favor, quiero pedir tu favor, que obviamente, con su, tono sarcastico, que, apenas dos días, y ya me vas a pedir comer, así que, interpreten eso como quieran, y Legoshi, no, eso es lo que, es, es algo vergonzoso para mi especie, pero, por favor, dime, quieto, sí, quieto, como en, como cuando se lo piensa un perro, cuando, no, quieto, queda, quieto, así, puedo ver por qué, bueno, puedo ver por qué Legoshi, lo encontraría, vergonzoso, digo, él es un lobo, pero, asumo que también los perros, tienen, porque de nuevo, esto es básicamente, animales transportados, a una sociedad, gandos, así que, asumo que igual los perros, lo encuentran vergonzoso, pero, los lobos más, porque, los lobos son como, sí, más altos, mamados, es como, eso, es como la disforia, pero, supongo que es lo mismo, perdón, ok, él luego, continuando, si, ayunar hasta que, llegue el día del duelo, es demasiado por mí, pero, si me dices, quieto, podría sobrevivir, estarás la muerte, y, y ok, lo siguiente se pone, duro, quiero decir duro, pero también se pone oscuro, que obviamente, oh wow, es, es increíble, que tu especie, tiraría sus vidas, por, simplemente una palabra, y, y luego, obviamente, oh, no, es que no es, no solo de que, oh, si cualquiera, si, un, una persona, X, me dice, oh, quieto, haré lo que me diga, no, depende de quien lo diga, supongo que esto es como, supongo que esto es como, la, es difícil explicar, pero, quiero asumir, que es como, los, no los favores, pero, las palabras de, de un amigo, de una persona que realmente tienes, en, mucha estima, que, él te puede decir, él o ella te puede decir, sabes, resiste, aquí, por mí, no sé, a lo mejor, no sé, por ejemplo, mi mamá, cuando, salía mucho de viaje, y, se iba mucho, mucho tiempo, a veces se iba hasta, tres semanas, casi un mes, y nos decía, a mí y a mis hermanos, sí, no piensen demasiado en mí, o sea, sí piensen en mí, pero, no se preocupen, voy a regresar, solo, resistan, y esperan que antes de, antes de nada, regresar, supongo que es así, y eso, al menos a mí me ayudaba, y, sí, pasaba ese mes, se sentía más rápido, y regresaba, mamá, mamá, así que, supongo que es algo así, como, legoshi, creo, es el mejor ejemplo, perdón, la analogía de mi vida personal, pero, ok, regresando a esto, y aquí, es donde sí se pone, realmente oscuro, porque, para unos dibujaba un legoshi, anémico, literalmente, anémico, o sea, se le ven los huesos, pegados a la piel, todo eso, y, y, ella está, esto sigue la conversación, sobre el panel, que es como, si yo te digo quieto, sí, sí, en serio, sí, es una, es una palabra especial, para nosotros los caninos, y, si tú lo dices, yo te voy de serio, y ella, hasta ella reconoce, de que, de que es oscuro, sus pensamientos, porque ella dijo, qué rayos, nada más me dijo eso, y de repente, inmediatamente pensé, wow, realmente te matarías por mí, y, de nuevo, y aquí es, aquí va interesante, aquí va, algo interesante, de, no de paro, de Kyo, finalmente empezamos a ver, más o menos, por qué es tan, por qué es tan agresivo, porque es, le molesta, como es el lado más suave, de la, de la vida social, porque, por ejemplo, cuando, cuando Legoshi, ¿no?, de que, le dijo, oh, tal vez deberías, expresar tus sentimientos a Gojin, y cuando estaba escribiéndole ella a Gojin, que, le cuesta mucho trabajo, ella se ve débil, dice, oh, soy débil, y por eso sigo siendo, pobre así, hasta ella lo dice, no, soy débil, entonces, eso es, wow, ya tenemos, de por qué es, de por qué odia esto, ella se ve débil, y asumo que mantiene esta apariencia de, de, no, si yo, ultra capaz, todo eso, es porque se siente débil, es el complejo de inferioridad, y, no está completamente injustificado en este caso, pero, de nuevo, complejo de inferioridad, cuando, básicamente, puedes patearle el trasero a Legoshi, si quisiera, y, obviamente, luego, luego, no, está siendo demasiado abierto conmigo, yo no quiero tener esa responsabilidad, y Legoshi, no, pero somos discípulos, compañeros, por favor, solo dime, quieto, no, no te cuesta mucho, y ella, no, no, no quiero decir eso, no me amenaces, y, Legoshi, solo, dilo, quieto, solo, por favor, y, obviamente, luego, luego pasa a golpes, que es como, no, no le haré, le lanzas, le lanzas su cuerda, Legoshi la atrapa, y, ok, entonces, haré que lo digas, y, la jala, y la agarra del pie, así colgada, como, así como, enando, como, no, y, ¿por qué no puedes decir eso? Kiu, ¿por qué no me puedes decir eso? ¿me estás ocultando algo de mí? Solo, dilo ahora, y, y Kiu está como, ah, ah, y, aquí nos viene, un poco de, de, de anatomía, supongo, dice, oh, la, la, nariz y boca, de los, de los mamíferos están conectados, cuando, están cayendo, bueno, cuando están viendo hacia abajo, la, mandíbula, hace, una forma de Y, y, así que solo pueden hacer sonidos de S, o, o M, supongo, yo no lo he intentado, yo, yo no he intentado hacer eso, no me he colgado, así que, no, no sé, alguien que lo intente, por favor, explíquemelo, yo no sé si funciona, tal vez sí, tal vez no, pero sí, no, y, ella, cuando, este lobo, cuando él se pone hambriento, realmente puede sacar mucha fuerza, y, y quiero asumir que se, que se refiere a hambriento, no solo en el sentido de, sí, tengo hambre, de, quiero comer algo, sino hambriento de, hambriento de respuestas, hambriento de, quiero saber más de ti, quiero protegerte, quiero, quiero ser, esa, esa hambre, supongo, así, así yo me lo imagino, porque ahora no está, solo hambriento entre comillas, quiero imaginármelo así, probablemente así sea, tal vez no, tal vez, literalmente solo se refiere a, hambre de, hambre de quiero comer, probablemente, no sé, perdón, y ya, luego luego, no, es, le dice estúpido, lo estoy leyendo en inglés, entonces es como, estúpido, y le pega en el estómago, con su cabeza, y obviamente eso, le hace que la suelte, pero luego, insultarme solo, para que, mi hambre crezca, y ahora sí, hambre, hambre, y, yo estoy sorprendida, de esto, de Legoshi, de que Legoshi, realmente le está pidiendo, no se lo está amenazando, se le está pidiendo agresivamente, perdón, no, pero ella está sorprendida, puedo ver que anormal es, y Legoshi no, el acto de, quieto, es nuestra especialidad canina, eso es cuando mi cuerpo, seguirá, calentándose, hasta que digas, buen chico, y aquí de nuevo, back, callback, al, a cerrar, a unos cuantos arcos, cuando vimos, cuando conocimos, y vimos la historia, de la madre de Legoshi, que dice, es por eso que, cuando mi madre, me dijo que la esperara, hasta que nos pudiéramos ver, y, no me fue tan difícil, porque me dijo, quieto, y por eso puedo durar, más, más tiempo, incluso con esto, y que, bueno, que no, obviamente no, no ubica la historia, es como de, ¿de qué rayos estás hablando? Pero, lo chido, es que lo, lo hace, pero, pero hasta ella, lo ve como duda, no te dice, esto es, este tipo es, loco, estúpido, pero también es feroz, y es directo, y honesto, por su propia especie, y, y ella, de nuevo, en este, complejo, y, yo te traicioné, por, mi avaricia, comparado a ti, yo, yo solo soy, patética, y, y, algo de que avergonzarse, de que avergonzarse, ¿no? y luego, nos da un, doble página, y se, y, de hecho, le pone la, la cuerda alrededor, de, del koyo, asomo, para que la vea directa a los ojos, ¿no? Y, quieto, quieto, Legoshi, y, cuando diga, buen chico, solo cómeme, entonces, Kiyu siente culpa, por traicionar a Legoshi, gracias Paru, gracias, se siente bien, saber, que tiene, un compás moral, medio raro, medio diferente, de Legoshi, porque creo que legítimamente, estaba dispuesta a matar a esa jirafa, del, capítulo pasado, nada más para entrenar a Legoshi, pero, se siente mal, tiene un compás moral, Kiyu, tiene un compás moral, detrás de, ese pequeño cuerpo de coneja, ultra ruda, tiene un compás moral, muchas gracias, Paru, se siente bien, saber eso, perdón, soy fan de Kiyu, pero ella está como, cabizbaja, triste, y hasta ella piensa, soy muy débil, por favor, ajá, te estoy rogando, obviamente, después de decirle, solo come, y Legoshi, siendo Legoshi, le da las manos, ¿de qué estás hablando? Cuando tú digas, buen chico, yo ya habré vencido a Melon, mira, mi cuerpo ya está ardiendo en mi interior, mis manos están calientes ahora, gracias, por decirme mi, el, la orden de quieto, te obedeceré, y Legoshi, está, muy solemne, muy, muy serio, Kiyu nada más está sorprendida, y, luego la vemos a ella, y hasta ella tiene cara de, wow, no sé qué acabo de hacer, pero algo hice muy importante, como algo, que no aprendes, que no, que no, que no ubicas al 100%, como, de nuevo, como cuando un amigo, un familiar, te pide que hagas algo, y tú realmente no, no sabes exactamente, por qué te lo está pidiendo, pero tú lo haces, y ellos de inmediato, es como, gracias, muchas gracias, así que asumo que eso es como, lo que piensa Kiyu, y, esto es muy, supongo que es muy importante, entre la sociedad al camino, hablaré más de eso, al final, pero, luego regresamos al condominio, el buen condominio escondido, y, la foca, el, la, el, la foca, el, de, vecina de Legoshi, nada más va caminando, y, oh Legoshi, me pregunta si está bien, y, vemos la puerta de Legoshi, el 504, y, y, y él dice, oh, no ha salido de su cuarto, por días, y la puerta de Legoshi, tiene, un letrero de, no entrar, y eso escucha, se escuchan arañidos, se escucha, y, asumo que son garras, o lo que sea, contra la, contra la puerta, y, y luego nos dice, una semana, hasta la batalla decisiva, así que, y nos dice, oh, la siguiente semana, la razón detrás de esos, ruidos, así que yo asumo, y, bueno, y ahí termina el capítulo, así que, ahora sí, mis pensamientos finales, yo, yo asumo, que ya solo nos queda, un capítulo más, que supongo que es lo que veremos, que está haciendo Legoshi, en el cuarto, quiero ver, de qué manera va a salir del cuarto, porque, no creo que salga como, el Legoshi, casual de, ah, sí, si no, va a salir como, más, no sé, agitado, tal vez el cabello más alborotado, algo, no sé, quiero ver cómo sale, obviamente, no sirve para el hype, pero, yo creo que, es el siguiente capítulo, va a ser el último capítulo, antes de la batalla, y el siguiente después de eso, ya, empezará la batalla, tal vez no empiece, luego, tal vez no salte luego, luego, a Legoshi contra Melon, pero ya vamos a empezar a ver, la, todo el círculo de peleas, espero que sí, tal vez no, bueno, espero que sí, porque honestamente, creo que sí, no creo que ya sería muy, creo que Faru, ya estaría alargándolo demasiado, así que, sí, ok, ahora sí, lo que quería comentar, las dos cosas que, que más me llamaron la atención, de este capítulo, lo de, el río Sansu, de, de Kyu, de, este es mi lugar de muerte, no sé si así sea para todos los herbívoros, o si solo sea para ella, me, me gustaría que Paru, no se expandiera más, es más, tal vez esto sea, de nuevo, es como, la, ver tu vida frente a los ojos, cuando estás a punto de morir, pero más específico, y obviamente como, el río, significa, qué tan, llena, qué tan feliz fue tu vida, así que de nuevo, me pregunto, si esto es solo, la manera en la que, Kyu se imagina, la, la vida después de la muerte, o si, esto es universal, para todos los herbívoros, quiero saber todo eso, y lo siguiente, quieto, obviamente, quieto es como, algo muy común, en nuestro mundo, es como, quieto, al perro, pero asumo que, en el mundo de Beastars, precisamente para los caninos, lobos, lobos, hienas, perros, ha de ser como, algo muy importante, como esa, promesa, esa, idea de, de obedecer, de querer a alguien, tanto que estás dispuesto, o dispuesta, a, hacer algo que, normalmente no harías, como ayunar, ayunar no es natural, todo el mundo tiene que comer, pero, Legoshi, porque Kyu, que es alguien importante para él, porque es la que lo está entrenando, para vencer a Melon, que, es el antagonista, pero más que el antagonista, es, algo que, Legoshi quiere vencer, no solo, físicamente, sino también ideológicamente, está dispuesto a, ayunar, ayunar una semana, no, que por cierto, ya es, bastante peligroso, así que, wow, que, sí, eso es interesante, y, ok, tengo curiosidad, de saber, de dónde se originó eso de, quieto, pero, tampoco, es como muy imperativo, que para unos lo digan, también, vale la pena dejar algo en misterio, pero eso es como, interesante, eso de que, sí, los, los cánidos de este mundo, les dices, quieto, y de repente, van a ser, bueno, obviamente, alguien importante para sus vidas, no nos, de nuevo, como, como Legoshi explicando eso, ah, sí, perro random de la calle, salta, quédate aquí, hasta que te mueras, quieto, obviamente no va a hacerlo, pero, asumo que si su mejor amigo le dice, espérame, aquí todos los días, hasta que regrese, y le dice, quieto, supongo que lo haría, de nuevo, me lo imagino que es como una promesa, extraña, o bueno, no extraña, pero importante, que tú le pidas, que unos amigos, que le pides a un amigo, quiero asumir que es, que es eso, y eso es como, me lo imagino que Pablo tenía en mente, podría estar equivocada, podría ser otra cosa, no sé, así que, ok, de nuevo, para terminar, cosas que aprendimos en este capítulo, aquí uno es solo, vada 100%, sí, sino que también es, una bolita de algodón, suave por dentro, lo cual me hace quererla, aún más, me encanta, es el estereotipo del, de la chica, o vato, ultra, masculinos, o, capaces, mamones, cabrones, todo eso, yo no necesito a nadie, y luego resulta que no pueden, hacer algo, tierno, o algo, sencillo, de la interactividad social, y es porque, pero yo no sé por qué, así que, sí, Kiyu no solo vendió a Legoshi, así como de, sí, te lo, sí, tómamelo, te doy la información, sí, claro, sino que es como, sí, ok, aquí está la información, así que, yes, Kiyu no es, Kiyu no, no vendió a mi chico Legoshi, solo porque sí, digo, sí, sí lo vendió, pero al menos, tiene una razón, válida, válida entre comillas, Kiyu, hay que hablar en eso, quiero saber qué va a pasar con, si Legoshi se entera, espero que Legoshi se entere, aprendimos que los caninos, que los cánidos del, del mundo de Beastars, tienen una promesa, muy especial, para ellos, que si se lo hace alguien importante para ellos, amigos, familia, bueno, uno, está implicado, que es como, amigos, familia, pero, en este caso, compañeros, si le dices, quieto, después de pedirles algo, lo van a hacer, obviamente, si tú les importas, así que, aprendimos eso, también es interesante, y, Legoshi va a salir, un monstruo agresivo, de hecho, esto de nuevo, es capítulo para hype, y, honestamente, quiero saber, qué pasa en el siguiente, porque ahorita, no veo, como una trayectoria directa, porque, ahorita, los capítulos, han sido bastante claros, de qué va a pasar, como en el siguiente capítulo, y obviamente, en el siguiente, ya Paru nos lo dijo, sí, en el siguiente capítulo, vamos a ver, por qué Legoshi, está arañando la puerta, pero, es muy vago, es muy vago, porque, creo que todo el mundo, sabíamos, sí, en el siguiente capítulo, vamos a ver, por qué, Kyuu, vendió a Legoshi, a Melon, o antes de eso, sí, en el siguiente capítulo, veremos, qué va a hacer Kyuu, para, entrenar a Legoshi, así que, sí, está muy vago, honestamente, quiero ver, uh, apenas estoy pensando en esto, pero, qué pasa si, qué pasa si, Haru, ve a Legoshi así, qué pasaría, like, no, que, obviamente no, no, no creo que Legoshi vaya a lastimarla, o si la lastima, va a ser un accidente, pero, qué pasa si, Haru, encuentra a Legoshi en este estado, como de, ayuna, de, hum, hambre, todo, qué pasará, eso, también, qué, qué pasaría si Haru y Kyuu, se conocieran, sería interesante ver eso, pero, más que nada, quiero ver qué pasa, porque, además, puso el error, no, de, no entrar, así que, podemos estar bastante seguros, de que, no, de que Legoshi en ese momento, no va a ser la persona más, no va a pensar, al 100, no va a estar pensando al 100%, así que, sí, eso es, de nuevo, por mucho que diga, quiero ver, qué piensa Haru, actualmente, o no, qué piensa Haru, qué pensaría Haru, al ver a Legoshi, así, no quiero que le pase nada a Haru, porque Haru me cae muy bien, Haru es de mis personajes favoritos, así que, sí, no, no quiero que le pase nada a Haru, ni a Legoshi, por cierto, pero, de nuevo, como dice teoría, ya solo nos, nos queda, un capítulo, yo creo, de nuevo, nos quedaban, dos capítulos, antes ya de que empezara la pelea, o bueno, el evento del, del mercado negro, este, y el otro, que va a seguir, que obviamente, vamos a ver, qué está, qué está haciendo Legoshi, dentro de ese cuarto, tal vez, ni siquiera Legoshi, sea el punto focal, quisiera que fuera el punto focal, del capítulo, pero capaz que ni siquiera, es el punto focal Legoshi, tal vez, es su vecino, la foca, o Sebum, la cordea, la oveja, así que, hay que ver, realmente, mucho más dudas, porque realmente, es como, wow, qué está haciendo, cómo saldrá, cómo saldrá Legoshi, así que, sí, legítimamente, creo que, este y el último, ya es, ya es la, ya son las gotas, del clímax, de que Paru, nos está dejando caer, es como, sí, aquí está, toma pequeño, una pequeña muestra, de lo que se viene, y todo va a caer, en el siguiente clímax, espero que, de la siguiente semana, en ocho, porque si no, creo que ya se siente, como que, sí, ok, ya entendimos, ya, por favor, llega a la, a la pelea, contra Melon, no creo que Paru, haga eso, Paru, siempre ha tenido, un buen sentido, de, del pacing, de, de su historia, así que, sí, pero, ok, bueno, eso, eso ya, creo que es todo, lo que puedo hablar, estoy planeando, dos forro reviews, uno de Kingdom Hearts, que, va a salir, en el momento, en el que acabe, de subirse el gameplay, que, técnicamente, ya debería de haberlo, acabado de subir, pero, me ha dado hueva, a, subirlo bien, y no tanto, porque, sí, se siente mal, que no sé, que la gente, no lo vea, pero, hey, que se le va a hacer, y, otro, no, ok, estoy pensando, estoy planeando, dos, Kingdom Hearts, Bird by Sleep, pero, también estoy, preparando unos, de Valkyria Chronicles, que es un juego, que estoy jugando ahorita, me ha tenido, enganchada, pero, todavía, no, no, no lo he terminado, así que, sí, y estoy pensando, en una película, solo que, no estoy segura, cuál, estoy pensando, en tal vez, Star Wars, una de Star Wars, o, 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 yo creo, Atlantis, una de esas dos, una de Star Wars, o Atlantis, le haré, le haré, furos reviews, pero sí, ok, bueno, eso fue todo, por mi parte, yo, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, porque ayuda, mucho al canal, vean los demás videos, si les interesan, los de, Legacy Wars, y, All Stars, además, los tops de game, el top de game, muy bueno, por cierto, yo fui, Sidesword, o que me pejé, y les digo, hasta la próxima.